¿Qué tal amigos? Nuevamente en línea. Vamos a conversar sobre la cirugía de alargamiento peñano. Estuvimos ya una primera charla donde hablábamos de algunas generalidades. En la foto nos encontramos algunos de los andrólogos, urológos dedicados a esta subespecialidad. Desde hace un buen tiempo tenemos reuniones conjuntas en el Perú, en los congresos y también formamos parte de la Asociación Internacional de Medicina Sexual, la ISSM. En nuestras conversaciones hemos llegado siempre a las mismas conclusiones, que los varones que procuran un tratamiento, que procuran una cirugía para alargar el pene, tienen un tamaño normal. Y esto está justificado en la bibliografía médica. Todos los estudios dan fe de ello. Por ejemplo, nosotros en urología peruana tenemos una estadística de más de 15 años y esta estadística nos indica que menos del 1% de los pacientes nuestros llegan a tener un micropene. Los pacientes que buscan tener un pene de mayores longitudes tienen penes que son funcionalmente adecuados para la actividad sexual y para la amicción. Prácticamente los lineamientos desde el año 96, 1996, no han cambiado. Con respecto a las indicaciones para los candidatos supuestos de alargamiento de pene, Wessels y un novato Tom Lu nos comentaban en este artículo donde ellos hacían mediciones de la longitud del pene que justificaba la cirugía de alargamiento solo en varones que tengan una longitud de menos de 4 centímetros en flacidez o menos de 7.5 centímetros en longitud estirada, el conocido stretch test. Y hasta la fecha, esas son las indicaciones absolutas para la cirugía de alargamiento peniano. Sin embargo, en la actualidad los urológos nos vemos encontrados con personas, con varones que procuran esta cirugía y que lamentablemente en ocasiones son practicadas por manos que no son debidamente entrenadas y sin las consideraciones del caso. Y este es uno de los motivos por los cuales estamos haciendo estos vídeos sobre faloplastía en línea. Porque lo que queremos es que ustedes conozcan de primera mano la base científica de este tipo de cirugías, los pros y los contras. Hablar de alargamiento peniano es hablar de dos síndromes que tienen los pacientes muchas veces. Un síndrome denominado trastorno de dismorfofobia peniana y el otro que es la ansiedad por el pene pequeño. Las siglas vienen del inglés. En ambos trastornos los varones constantemente subestiman el tamaño de su propio pene y sobreestiman el tamaño promedio de otros dos hombres. Se dejan llevar mucho por el qué dirán o cómo me ven. En la fobia peniana, en la dismorfofobia peniana, esta se encuentra dentro de una percepción anormal del corporal. El varón se percibe diferente. Está definida dentro del manual de diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, en la quinta edición, el DSM-5, como un trastorno somatomorfo presentado por la preocupación, por un defecto imaginario que es trivial para la apariencia física y que va a causar deterioro en varias áreas de funcionamiento normal. El sujeto puede, como consecuencia de esta fobia, alterar su funcionalidad en la sociedad, con los amigos, con la esposa, e inclusive afectar su laboral mente. Esta fobia peniana, los hombres se encuentran tan preocupados por el tamaño, por la longitud de su pene, por el grosor de su pene, que inclusive pueden llegar a ser depresión, pueden tener disfunciones sociales, pueden dejar de trabajar solamente por esta preocupación. Existe una alta prevalencia de disfunción eréctil, psicógena y de falta de deseo sexual asociados a este problema de dismorfofobia. O sea, que no solamente es un varón que nos está buscando a los urólogos por querer aumentar sus dimensiones, sino que ya viene con un componente de disfunción sexual importante, tanto eyaculatoria, de libido, como de potencia eréctil. Entonces tenemos que evaluarlos en su integridad y no solamente preocuparnos por una dimensión a ganar. Adicionalmente, el otro síndrome que tenemos es el de ansiedad por el pene pequeño, que los pacientes se tienden a observar mucho sus genitales de manera directa, tocarse, verse el espejo, o indirecta, asolapada, mientras se están cambiando, ¿no? Y tienen, esto les causa una ansiedad, una preocupación excesiva por la longitud y circunferencia del pene. Esta ansiedad persiste a pesar de que en el examen clínico nosotros le explicamos al varón que tiene dimensiones normales. Esta ansiedad puede presentarse como una ideación rumiante. El paciente constantemente piensa en esto, se obsesiona en esto y resulta en una especie de psicosis que puede angustiarlo, que puede alterarlo emocionalmente, inclusive alterar su comportamiento. A pesar de que existen escalas y normogramas que los urológos manejamos, existen tablas de mediciones que vamos a ver en alguna oportunidad, existen tablas antropométricas sobre pene que se toman desde el nacimiento hasta los 18, 19 años y se va midiendo cómo va creciendo el pene. Esas tablas ya existen, señores. A pesar de esas explicaciones, los pacientes persisten con ansiedad. Es por eso que nosotros siempre recomendamos que los varones que van a ser sometidos a una cirugía de modificación corporal, específicamente de pene, pasen por una valoración psicoterapéutica sexual previa. Recuerden siempre, antes de someterse a una cirugía de pene, de alargamiento, de engrosamiento, de prótesis peniana, conversar ampliamente con su cirujano sobre los beneficios, las secuelas, los efectos a largo plazo importantísimos. Hay sustancias que pueden no quedar como uno quiere y sobre las posibles complicaciones de la cirugía. Es más difícil quitar un tejido extraño que colocarlo. Es más complicado y es más oneroso. Consiguen eso antes. Nos estaremos viendo y conversando en una nueva charla muy pronto. Seguiremos hablando sobre faloplastía. Tenemos temas para rato. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias.